Decíamos al comienzo de este programa, hablábamos de un aniversario más de la beatificación de la mamantula. Un acto, ustedes recuerdan, se desarrolló allá en el año 2016. Y en este sentido, bueno, fue en el Parque Aguirre con una multitud total, con el enviado del Papa también presidiendo esta beatificación y toda una movida que se hizo en la previa a la beatificación. Y posterior a ello también se vienen realizando actos de fe, como la preeminación, que se hizo este fin de semana también, recordando el camino real y caminando hacia la capilla en Villa Silípica, en fin. Y en esta jornada, que es especial sin lugar a dudas para la fe de los santieños, de los católicos especialmente, bueno, hemos tenido la suerte de contar con la presencia de una de las autoras de este libro, Mamantula, la mujer más rebelde de su tiempo, que se va a presentar el viernes, más precisamente, en el centro de convenciones. Estará en el foro, más precisamente, a las 19 horas, con la moderación de un colega, un amigo José Emilio Josami, que estará junto a sus autoras, Cintia Suárez y también Nuncia Locatelli. Y Cintia hoy nos acompaña para hablarnos acerca de esta obra, este libro que se va a presentar y para hablarnos acerca de esta pasión también, ¿no?, por la Mamantula. Cintia, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, gracias por venir. No, por favor. Y en este día tan importante, porque conmemoramos, como vos muy bien dijiste, el tercer aniversario de la beatificación de Mamantula y, bueno, y también porque estamos muy próximos a que sea declarada santa, entonces hoy, este año es más que importante y este aniversario es mucho más que importante y, bueno, muy feliz de estar aquí en Santiago del Estero, en la tierra de la Mamantula, también mi tierra y, bueno, preparándonos para este evento que va a ser, como vos muy bien pasaste el anuncio este viernes en el fórum con el auspicio de la provincia de Santiago del Estero y, bueno, muy felices tanto yo como Nuncia, que es una italiana que le fascina a Santiago del Estero, de estar contando esta historia de Mamantula. Ya estuvo, Nuncia, por ejemplo, ¿no? Ya estuvo, sí, 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 estuvo. Y estuvimos presentando nuestro libro anterior, Descalza, y también ella estuvo en la beatificación. Y, bueno, muy felices de contar la historia de Mamantula que, si bien es conocida, pero también sigue siendo desconocida para algún gran sector de la Argentina y también del mundo. Y, bueno, y que esta mujer que genera también tanto curiosidad, tiene hechos en su vida inexplicables y también rodeada su historia de misterios y demás. Y ustedes destacan rasgos incluso de Mamantula, como en este caso, ¿no? Así se titula el libro, ¿no? Que es la mujer más rebelde de su tiempo, ¿no? Un rasgo que la caracteriza a Mamantula también. Esto de la rebeldía. Hablamos principalmente de una rebeldía sana, ¿no? Sí, claro, claro. No una rebeldía adolescente, no una rebeldía destructiva, sino una rebeldía entendida en qué términos. Entendida en que una mujer, en pleno siglo XVIII, era impensado prácticamente, que puede llevar adelante la actividad que llevó adelante, ¿no? Es decir, primero cortar todo su vínculo con su familia, su familia Paz y Pigueroa, abandonar su origen noble para vivir como pobre con los pobres, lo cual eso fue una coherencia que la mantuvo hasta su último día de vida. Y además, bueno, después, cuando los jesuitas son expulsados, ella decide continuar con los ejercicios espirituales ignacianos, a pesar de que el rey Carlos III había prohibido todo lo que era jesuita, y también el papa Clemente XIV. Sin embargo, Mamantula, como era una estratega, se presentaba a las autoridades, sí, se presentaba, no es que iba ella sin presentarse, se presentaba ante el obispo, ante el... Respetando siempre las jerarquías, digamos. Siempre, siempre. Y contaba lo que ella quería hacer, quería hacer los ejercicios ignacianos, porque eran un patrimonio de toda la iglesia. Entonces, ella quería hacer eso, y por eso conseguía los permisos. Entonces, entendemos en ese contexto la rebeldía, ¿no? Claro, claro. No algo destructivo, ni algo con una connotación negativa, sino una rebeldía constructiva, y sobre todo, no pensando en los beneficios propios de ella, sino de toda la población, que había quedado totalmente desprotegida después de la expulsión de los jesuitas. Hablamos de los indios, de los negros, de todos esos estratos de la sociedad colonial, que en ese momento las clases sociales no se mezclaban. Sin embargo, Mamantula, en todas sus casas de ejercicios, lograba que la virreina haga los ejercicios con la esclava, y con la sirvienta, y todos en armonía. Ah, bien. Entonces, eso es un mérito de Mamantula, y es por eso también que las recordamos, ¿no? Qué lindo. Y pensarla que la Mamantula es de todos y para todos, entonces tener ese espíritu, creo yo siempre, para hablar de ella, o sea, ese es mi lugar, desde ahí la siento y trato de transmitir el mensaje, que es para todos los santideños, para todos los argentinos, y cuando sea santa, para todo el mundo. Para todo el mundo. Cintia, ¿cómo se despierta en vos la pasión, digamos, por la vida de esta mujer? ¿Cómo la conoces, en definitiva? Bueno, curiosamente la conozco en Buenos Aires, estando en Buenos Aires, hace, bueno, varios, se podría decir unos 12 años atrás, cuando yo me voy de Santiago del Estero para estudiar en Buenos Aires, y en ese momento yo trabajaba en una editorial, y la editora me propone formar parte de un libro, una antología donde participaban distintos autores. Y el tema era libre, trazar un paralelismo entre vidas de cualquier persona del mundo. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer sobre una mujer y que sea de Santiago del Estero. Entonces, buscando en internet, simplemente, veo a la mamantula, y me acuerdo que cuando yo iba al colegio, a la vuelta estaba la escuela María Antonia de Paz y Figueroa, pero no sabía absolutamente nada de ella. Claro. Siendo santiagueña, creo. Siendo santiagueña, no conocía más que su nombre. Entonces empiezo a investigar, preparo ese capítulo, y después digo, esta mujer, increíble, ¿cómo puede ser que no se conozca más sobre ella? Y ahí empieza mi interés, mi curiosidad, y empiezo a investigar, y bueno, después sale el primer libro, La peregrina de los esteros, y bueno, y ahí empieza todo mi camino con mamantula, y mamantula es como Santiago del Estero, no tiene riendas, pero te sujeta. Ah, pues sí es. Entonces no me larga más. Pero eso fue antes de la beatificación de mamantula. Eso fue, sí, eso fue mucho antes, mucho antes del Papa Jesuita, todo. Mirá vos. Estamos hablando, sí, sí, mucho antes, sí, sí. Qué bárbaro. Y después, bueno, obviamente el Papa Jesuita, que él ya siendo arzobispo de Buenos Aires, impulsa la causa de mamantula, porque tengamos en cuenta que mamantula es la primera causa de los santos de Argentina, pero por algún motivo quedó totalmente olvidada, y él, siendo arzobispo, reabre esa causa, y por eso, bueno, estamos en la instancia que estamos, ¿no? Y por supuesto, siendo Papa, le sigue impulsando, le sigue apoyando. Y ahí, bueno, ahí empieza todo el recorrido con mamantula, después nos conocemos con Nunzia, y ahí empezamos, ella siendo periodista italiana, y yo, bueno, también periodista, de ahí empieza nuestro interés, ella había trabajado en Italia haciendo un documental del Papa Francisco para la televisión italiana, y bueno... Lo de Nunzia comienza con esto de la beatificación, digamos. En realidad, ella cuando hace el documental del Papa, sobre el Papa Francisco, una vez que el Papa Francisco asume como tal, se conoce con una descendiente colateral de mamantula, Luisa Sánchez Sorondo, y ella le cuenta la historia de mamantula. Entonces, Nunzia ahí, en ese momento, queda totalmente impactada. Después, en Buenos Aires, nos conocimos en una comida de todas las personas interesadas sobre mamantula, y ahí empezamos a entablar un interés compartiendo información sobre mamantula, y después, bueno, ya llegó el momento de hacer un libro juntas, que fue descalza, y bueno, y ahora este, que bueno, que nos convocó Planeta, y bueno, fue un verdadero desafío, porque una editorial como Planeta, que el punto inicial era, nosotros no hacemos biografías de santos. Entonces, el desafío era plantear una historia interesante, que obviamente llegue a todo el público, y bueno, fue desde ahí que enfocamos a mamantula, teniendo en cuenta su contexto, el contexto en el que ella surge, la época colonial, siglo XVIII, Santiago del Estero, cómo era la realidad de esa época, con qué gente convivía mamantula, con qué actividades, por ejemplo, también el libro tiene, cuáles eran los pasatiempos coloniales, ¿no? Entonces, todos esos detalles... Te contextualiza todo, digamos, y... Claro, que si bien ella es el eje, pero todo lo que la rodea, ¿no? Y cómo mamantula una mujer que se mueve permanentemente, es una mujer que camina, que viaja, que viajó 4.000 kilómetros a pie, descalza, pleno siglo XVIII, que llegó a Buenos Aires, que cumplió con los objetivos que ella se había planteado, y, bueno, y una mujer que nos enseña eso, ¿no? La perseverancia, ella dice que la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Entonces, creo que esa es la frase que más suena de mamantula y es muy actual para nuestro tiempo, ¿no? ¿Dónde estamos todo el tiempo corriendo y queremos que todas las cosas sean aquí y ahora? No, ella plantea, y ella en su vida lo demuestra, ¿no? Porque ella, en un principio, cuando llega a Buenos Aires, el Virgen no la recibe, la rechaza, el obispo tampoco le quiere dar los permisos, pasa por nueve meses de angustia y espera, pero ella seguía firme con su objetivo, que era abrir la casa, los ejercicios espirituales, en cada lugar que ella había visitado. Ahora, qué bueno esto, ¿no? Porque, digamos, todas estas premisas, digamos, de mamantula, también aplicadas a la vida del ser humano, ¿no es cierto?, a la vida del creyente, de hecho que también, lógicamente, uno lo puede volcar en lo cotidiano, ¿no? De alguna forma, esta enseñanza que deja mamantula, más allá de su tiempo, obviamente se proyecta, no en vano, digamos, hoy en día estamos venerando, ¿sí?, a esta viata y al mismo tiempo, bueno, siguiendo sus enseñanzas, pero en este sentido, aplicándola a nuestra vida, y una de estas cuestiones, una de estas características, como bien lo mencionas vos, Cintia, es la perseverancia, la paciencia, ¿no es cierto?, que está bueno que uno tenga que aplicarlo también, ¿no?, en el día a día, ¿no?, de eso se trata. Exactamente, y también lo que Facundo Manes destaca en el prólogo de este libro, es la cuestión de la empatía, que es lo que a él centraliza el prólogo en eso, ¿no?, cómo mamantula pudo empatizar con las personas que más necesitaban, las personas más vulnerables de esa época, cómo mamantula pudo correrse de su lugar, entender lo que ellos vivían y ayudarlos desde ese lugar, ¿no? Y también lo que él habla, Facundo Manes, es el tema del efecto multiplicador de los gestos solidarios, cómo un ejemplo de un acto solidario multiplica por tres, es decir, una persona hace un acto solidario, no solamente beneficia a la persona que tiene una necesidad, sino también hay otra persona que se inspira y hace lo mismo. Claro, practicar con el ejemplo, digamos, con las acciones. Exacto, pensar en una mamantula, que claramente se dedicó a los más necesitados, y pensar cómo ella lograba eso, bueno, además de seguramente sus virtudes extraordinarias, ¿no?, porque es una persona que se destaca, tiene que ver con eso, de poder ponerse en el lugar del otro. Seguro. Que también, eso también es un ejemplo para nuestro tiempo y para todos los tiempos. Tal cual. Cintia, cada obra, hasta llegar a esta, digamos, ¿tiene una característica determinada? ¿Desde Descalza, por ejemplo, hasta aquí? Sí. ¿Cada libro? Cada libro, sí, aparte también me permite a mí ir reflexionando, ir acompañando, ¿no?, desde mi vida, desde mi evolución también. El primer libro, La Peregrina, bueno, lo hacía simultáneamente a lo que hacía mientras escribía una tesis de mi licenciatura. Entonces, también tenía mucha impronta desde esa perspectiva, y era mi primera aproximación al tema. Después, con Descalza ya, nos juntamos con Nuncia y empezamos también a darle un vuelo más literario. Y finalmente, en este libro, he estado por Planeta, te podría decir que tiene también esa... Hace poco me escribió un periodista de aquí, Santiago, y me dijo, Cintia, uno lo lee y siente que va caminando al lado de Mamantula. Entonces, bueno, cada libro va despertando distintas emociones en las personas y también va hablando de nosotras en un punto, ¿no? Está bien. Y nosotras, dos mujeres, que lo escribimos juntas, no nos peleamos, y que trabajamos muchas horas juntas, fin de semana, vacaciones, todos juntas, lo hacemos desde el lugar, con el ejemplo que nos enseña Mamantula, desde el trabajo en equipo, respetando las diferencias de cada una, porque cada una viene de dos culturas diferentes, y, bueno, potenciándonos cada una de lo que trae cada una y, bueno, y contando la historia de Mamantula, que es ella la que nos guía. Seguro. La que ella es la que nos guía. Esto, digo, da pie también, porque, bueno, con tan rica historia, digamos, con tan ricas virtudes de Mamantula, inspira a que, bueno, pueda haber otros libros también. También, digo, por ahí, me imagino yo, ¿no?, que deben quedar cortas también para armar un libro y por ahí seguramente les queda mucho más para poder seguir hablando y reflejando lo que es Mamantula, ¿no? Mira, el tema, yo creo que el tema es inagotable porque se la puede abordar desde distintas perspectivas y desde distintas disciplinas, que es lo que también, lo que buscamos con Facundo Manes, ¿no? Que cómo lo interpreta, cómo interpreta un neurocientífico que no es necesariamente creyente, pero que sí viene de una familia católica, cómo él interpreta a este personaje de la historia. Y así desde distintas disciplinas, por ejemplo, yo voy trabajando simultáneamente en una tesis, de mi tesis de maestría en Antropología Social y eso también me permite ver desde otro lugar el rol de Mamantula y también cuestionar algunas cosas de nuestra historia nacional también, ¿no? Entonces, creo que es un tema inagotable, es un tema que se puede seguir analizando, hay muchas cartas de ella, todavía hay cosas en los archivos, documentos en los archivos que hay que seguir investigando, seguir leyendo. Y bueno, y aparte también Mamantula nos interpela a cada uno desde distintos lugares, ¿no? qué es lo que genera la gente más allá de los devotos, genera mucho interés en gente que no es creyente, tenemos gente de la colectividad juría que sigue a Mamantula, gente que, bueno, de distintas creencias y también de procedencias que se interesan y te dicen, pero esto es verdad, sí, sí, esto es verdad, esto sucedió. No, no pueden creer que en pleno siglo XVIII una mujer haya hecho lo que hizo Mamantula. Qué bárbaro. ¿Qué decir de allá en Buenos Aires? ¿Cómo es la devoción? Es acotada, también, igual que aquí, ha crecido después de su beatificación, teniendo en cuenta que ahí está la casa de retiro, ¿no? y demás. Claro, está la casa de ejercicios espirituales que fundó Mamantula y también está la tumba de ella que se puede visitar en el Templo de la Piedad, en donde ahí todos los 7 de mes se hace una misa conmemorando, bueno, porque el 7 de marzo es la fiesta de Mamantula y, sí, la devoción va incrementando, yo particularmente creo que acá en Santiago del Estero es en donde nace y se mantiene y crece más la devoción, pero allá en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, como sabemos, hay mucha oferta espiritual, entonces, no es la misma convocatoria que aquí en Santiago del Estero conservamos, pero sí, la gente se interesa mucho y, bueno, y también, bueno, en la vía pública a través de este libro que teníamos cartelería en el subte, en el colectivo, entonces, la gente quedaba como impactada. A menos como para la curiosidad. Claro, ¿qué es Mamantula? Entonces, empezaron a incrementar las búsquedas en los buscadores de Google sobre Mamantula a ver quién era. Entonces, sí, cada vez hay más personas interesadas en ella. Qué bueno. Y ahora, bueno, precisamente por este tema de la devoción y demás, lógicamente, los milagros registrados pertenecen aquí a testimonios de Santiago del Estero, ¿no? En la mayoría. El milagro por el cual ella fue considerada beata para la Iglesia Católica es un milagro de una hermana, María Rosa Varina, de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. Es un milagro de 1904, es una curación inexplicable para la ciencia, por lo cual es considerado un milagro. Y ahora hay el segundo presunto milagro que también sucedió en Santa Fe. Ah, milagro. Y en Santiago del Estero sí hay muchas gracias de las personas que cuentan, envían sus gracias, que, bueno, que dicen haber recibido gracias por la intercesión de Mamantula. Pero los milagros, el único milagro comprobado es el de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de la hermana María Rosa Vanina que es por la cual Mamantula fue considerada beata para la Iglesia Católica. Pero además, sí, hay permanentemente personas que dan su testimonio de cosas que cuentan y dan cosas que son increíbles verdaderamente. ¿Vos qué crees? ¿Ahora este año será la canonización? Bueno, hay mucha expectativa de eso también. Hay mucha expectativa, tal vez, ojalá, esperamos que sea el próximo año y esperamos que sí porque de esta manera la Argentina va a tener su primera santa mujer si bien está el cura brochero y además un orgullo para nosotros la santa guiña porque es santiagueña y además con origen laico, otro signo también importante. También, también. Y bueno, y esperemos que sea pronto que por eso también tenemos que ir todos preparándonos, ¿no? porque es algo histórico, algo muy importante y trascendente más allá de la cuestión religiosa, tener una persona como Mamantula que se es reconocida por una institución como el Vaticano es algo que nos destaca en el mundo. Y bueno, esperamos que sea pronto. Ojalá, ojalá. Sabemos que va todo muy bien pero bueno, es un proceso largo, ¿no es? Sí, 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 claro. Ojalá, esperemos. Estamos viviendo, digamos, en este sentido un momento histórico, podríamos decir, también dentro de lo que es la Iglesia, ¿no? La mujer más rebelde de su tiempo, entonces, la presentación de este libro aquí en Santiago del Estero el viernes 30 en el Fórum, ¿sí? Vamos a recordar el horario, cómo se va a desarrollar porque entendemos que va a tener también algunos momentos especiales esta presentación, ¿sí? Exactamente. Bueno, vamos a comenzar a las 19 horas. Están invitadas todas las personas que nos quieren acompañar. Va a haber, obviamente, que el eje es el libro. Vamos a ir compartiendo con el presentador distintas anécdotas cómo fuimos creando este libro y también las cosas que nos pasaron porque a nosotras como autoras también nos fueron pasando cosas. Bien. Eventos durante el proceso de la escritura del libro y después va a haber un bloque homenaje a Fanny Ledesma que es la pionera en la difusión de Mamantula en Santiago del Estero y quien instaura el primer lugar de culto de Mamantula que es el templete de Villa Silípica y también va a estar Luis Carranza Jerez, el bisnieto de Luis Argentino Jerez que va a interpretar el himno Mamantula, Charizunqui Mamantula y bueno, nosotras vamos a compartir y también vamos a proyectar un video sobre lo que Facundo Manes sostiene e interpreta que significa Mamantula para él. Bien. Así que bueno, los esperamos a todos. Sí, los esperamos a todos. Entrada libre. Entrada libre, gratuita. Bien. Bueno, todas las personas que nos quieran acompañar y que quieran seguir conociendo sobre Mamantula, los esperamos. Muy bien. Cintia, muchísimas gracias y bueno, éxitos entonces con esta hermosa obra. Muchas gracias por el tiempo. Cintia, suave con nosotros, es una de las autoras de este libro, Mamantula, la mujer más rebelde de su tiempo, va a ser presentada, repetimos, en el Centro de Convenciones en el Forum, 19 horas el día, viernes 30.